Para acá, me decía Fernando, nuestro candidato alcalde aquí en Tinaquillo, me decía, Capriles, cuando tú seas presidente, comprometete con Tinaquillo para que construyas, bueno, mejores el hospital y construyas prácticamente un nuevo hospital. Y fíjate que yo viniendo para acá, Fernando, bueno, el gobierno anuncia, aquí me están pidiendo un hospital y el gobierno anuncia un nuevo satélite. Díganme ustedes, nuestro pueblo, les digo a todos los agricultores, a todo nuestro pueblo, díganme si nuestro país necesita un satélite en el espacio o necesita hospitales o escuelas. O necesita, o necesita, mire, o necesita, por ejemplo, que el ferrocarril de aquí que se prometió, aquí como todas, mire, como todas las obras que se prometen, pasan los años y los años y no se culmina.